Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el MotoGP también imita a la Fórmula 1 de una forma bastante indiscriminada y también le llueven todas las críticas y bueno, como sabemos la categoría reina internacional del motociclismo asume la derrota contra el negocio que maneja precisamente el italiano Stefano Domenicali y copia las exitosas fórmulas de precisamente de la máxima categoría mundial del automovilismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello si alguien no puede contra el enemigo hay que unirse a él bueno, MotoGP se dio cuenta de que la Fórmula 1 la adelantó en cada uno de los sentidos y bueno, tanto no solamente por imagen y audiencia como sino también por el espectáculo del interés y bueno, hasta tal punto que la máxima categoría del motociclismo mundial comenzó a introducir apéndices aerodinámicos que recuerdan a los alerones de la Fórmula 1 y bueno, de hecho incluso se ha llegado a implementar pequeños componentes que recuerdan precisamente al dispositivo DRS tan solo le falta añadir dos ruedas más para completar este paquete y bueno, Dorna está permitiendo que continúe creciendo una burbuja que está a punto de estallar y bueno, como sabemos hubo una época reciente en la que la tendencia en España o sea, de donde proviene esta página web Carandrever España era afirmar que MotoGP era mejor que la Fórmula 1 y bueno, los argumentos eran que ganaban corredores españoles y la competencia era más emocionante mientras que en la competencia automovilismo todo sucedía en la salida y luego era una hora y media de trencito sin espectáculo y bueno, en aquellos tiempos coincidieron con el apogeo del legendario piloto español Mar Marquez y los resultados inexistentes del piloto vetense Fernando Alonso y su posterior retirada bueno, bien, y una década después como cambió el discurso las continuas lesiones del piloto español de la marca Honda el incremento potencial de la aerodinámica que roció el espectáculo de la pista y una serie de ganadores que desde la temporada 2020 que según la percepción general del público nos llega a la altura de leyendas como por ejemplo Mar Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Casey Stoner sumando que en la Fórmula 1 los españoles, por ejemplo, el asturiano Fernando Alonso y el madrileño Carlos Sainz Jr. están luchando por los puestos delanteros hoy en día y lo cual provocó una inversión completa en la opinión del fanático no solamente de las dos sino también de las cuatro ruedas también que el campeonato dirigido por Dorna se estancó la competición impulsada por Liberty Media llegó a un nivel increíble hasta el punto de mirar por encima del hombro a diversas disciplinas deportivas de gran peso en la sociedad y bueno, ante esta dinámica MotoGP se puso manos a la obra y tomó decisiones drásticas y cuestionables no solamente por sus resultados sino por las maneras y bueno se procede a resumir cada una de las acciones realizadas por el campeonato mundial de motociclismo en el primer fin de semana de competición en el primer fin de semana de competencia de la temporada precisamente en Portimao un circuito en el que también debutó en aquella pandemia de COVID la Fórmula 1 y bueno ya hay que empezar por la introducción se trata de un video de apertura acompañado por música épica e instrumental que representa a los pilotos de la parrilla MotoGP de modo calcado como lo hace la Fórmula 1 de manera exitosa desde el año 1018 otras otras competencias otras categorías de de Moto y Sport optaron recientemente por adoptar esta idea como también la categoría eléctrica Fórmula E y ahora el mundo de la y ahora el mundo de las dos ruedas decidió copiarse de lo de lo que funciona no se entrará en debate aquí si les quedó bien o no para gusto de los mismísimos colores y bueno bueno hay que ir con más MotoGP tomó la dudosa decisión de suprimir los warm up de los domingos para introducir algo llamado Riders Parade lo que en la Fórmula 1 se conoce desde hace muchas décadas como Drivers Parade y bueno la diferencia es que mientras que en la Fórmula 1 los pilotos recorren el circuito remolcados por un trailer con grandes dimensiones en Portugal se presenció como un SUV precisamente de la marca de la marca automotriz Pávara BMW que patrocina precisamente este campeonato arrastraba a los pilotos por medio de un carro claustrofóbico no se puede negar que la copia barata terminó siendo una Q3 completamente mejorable y bueno acto seguido llega el World Hero el momento preferido por los fanáticos en el que los pilotos muestran su cercanía obligados por la nueva programación exigida por su organización y bueno hasta el mismísimo Omar Márquez una de las grandes leyendas del MotoGP declaró el reciente día domingo tener la sensación de haber pasado más tiempo firmando autógrafos que subido a su motocicleta Honda y bueno bueno como sabemos si hay que seguir la acción en la pista de lo que hay que conversar indudablemente del nuevo formato sprint y bueno un sistema que para sorpresa mucho se convenció más que la Fórmula 1 y bueno como sabemos la categoría reina del automovilismo internacional introdujo este invento en la temporada 2021 para tres competencias y bueno hoy en día para hoy en día ya se realizan en seis grandes premios bueno por su lado MotoGP fue más directo existirá competencias al sprint todos los sábados con la mitad de la duración que la manga del día domingo y un reparto punto inferior pero con un papel mucho más transcendental que la Fórmula 1 y bueno de hecho el actual campeón mundial Francesco Peco Vagnaya lidera este campeonato sacando tres puntos a Mar Márquez gracias a la ventaja obtenida precisamente la competencia sprint en la reciente competencia sprint deportiva y bueno de la misma forma Dorna incluyó un letrero durante las sesiones que invita a los narradores a estar en silencio durante unos segundos para que los fanáticos de de sus desde sus casas viendo la televisión escuchen el rugido de los motores y bueno para sorpresa de nadie dicha acción también existía también existió previamente la Fórmula 1 con la salvedad para MotoGP que la Fórmula 1 importó esta idea desde la NASCAR y bueno se está llegando al final con los interminables parentescos presenciados en la primera competencia del año aunque aún queda mucho y bueno se habla del banderazo a cuadros que protagonizó el CEO de la Fórmula 1 o sea Estefano Domenicali y bueno Ernest Rivera se apuntó de forma bastante acertada durante la narración de la filial española de DAZN o sea DAZN España de donde es precisamente esta misma página web que era André Vier España que ver a ver cuánto sería capaz la Fórmula 1 de invitar a Carmelo Espeleta el CEO de Dornesport para realizar exactamente lo mismo y para hacer exactamente lo mismo y bueno se seguirá esperando con los brazos cruzados y bueno para rematar el domingo terminó el famoso cooldown room bastante carismático en la Fórmula 1 consiste en la sala de enfriamiento post competencia donde los tres los tres mejores pilotos clasificados intercambian sus impresiones mientras se le muestra en una pantalla los mejores momentos de la competencia antes de ascender al podio final y bueno para sorpresa nadie tanto Vagnaya como Viñales y Besechi protagonizaron la misma escena que Checo Pérez Max Verstappen y Fernando Alonso hace algunas semanas en las competencias de Bahrein y Arabia Saudí respectivamente y bueno se insiste en que Sidorna le funciona adoptar las buenas acciones del Gran Circo se estará contento no obstante hay que recalcar que los métodos empleados sin duda dijeron que hablar y bueno la falta la falta de personalidad fue evidente y la audiencia del reciente Gran Premio Portugal en Portimó ni siquiera superó las cifras de la competencia inaugural de 2022 disputada precisamente en Doha Katari y bueno se estará pendiente de que de que medidas extra son capaces de imitar a los reyes heridos de las dos ruedas para el futuro cercano y bueno con esto me despido adiós comifuera chao conifuera 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 conifuera